¿Cuál es tu secreto? Si te lo dijera, dejaría de ser un secreto. Para ser bueno en esto, tengo que saberlo. ¿No es la base de nuestro trabajo? Para ser bueno en esto, tendrías que averiguarlo. ¿No te parece? Lesiones exucerativas, la altura del cuello. No hay material genético debajo de las uñas. ¿Qué tiene en la cabeza? Odio. Amor. Me están pidiendo que espía a Francisco Juanes. ¿Qué querés? La verdad, la verdad. ¿Con la bebé? ¿Es su hijo? Me lo mataron, ¿sabes? Si a mí me llegara a pasar algo así con alguien de mi familia, yo también querría vengarme. ¿Viste vos? Pero difícil que de gordo. Siete años y todavía no te das cuenta si yo le he dado cimiento. El auto de Juanes está a dos kilómetros del lugar donde encontraron el cadáver de Patricio Balbama. O sea que está en la escena del crimen. ¡Minerva! ¿Vos también pensás que Juanes es culpable? Que vos no. Todas las personas mienten. Eso no es lo importante. Descubrí quien dice la verdad. Pero mínimo gesto. Ese. En nuestro trabajo. Y sos el monstruo Juanes y vos no lo querés ver. Yo te creí. ¿Cómo le justifico esto al juez? Que sigo una corazonada. Que sigo una corazonada.